Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Soy Luri Molina y los invito este 24 de octubre, que es un lunes, a la Jomateca Nacional a que asistan a las 7 de la noche porque voy a hablar un poco de carrera, de la trayectoria, voy a hablar un poco de música, de algunas grabaciones que he hecho, música que me gusta, discos, mis discos favoritos, voy a tocar un poquito, va a estar divertido, entretenido, así que los espero ahí este lunes 24 de octubre en la Jomateca Nacional, 7 de la noche.